Queremos seguir viendo magia. ¿Qué es lo que más tenemos el día de hoy con nuestros magos? ¡Ese! A ver, ¿cómo? El pajarito, un pajarito. Me está enseñando el pajarito. Mira, soplale. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, pobre pajarito! ¡Ay, se descalabró el pajarito! Ahora sí que es un pájaro descalabrado, ¿no? ¡Ay! ¿Quién le damos eso? No, ese no lo vayas a deshacer en aplausos, ¿eh? ¿Quieres que hacemos algo de magia? ¡Sí! ¡Yo quiero magia! Pero antes que nada, tengo algo que señalar. ¿Qué? ¿Qué? Señalando está. Vamos a hacer algo muy fácil. A ver. Tú piensa en un objeto, en un objeto el que quieras. Llegó la hora de pensar. ¿Un objeto sexual? Ya piensa en un objeto. ¿Un objeto sexual? No. Tú piensa. Un objeto, ¿qué pasó? Estoy jugando. Es que luego, luego, es la fecha. Es que me inspiras, me inspiras. A ver, tú piensa en el precio de ese objeto. Ok. Y a ti te voy a pedir que pienses en un artista. ¿En un artista? Famoso, muerto, vivo. Este... En Pedro Infante no, porque Pedro Infante no ha muerto. No es cierto. Había pensado en Pedro Infante. Para que vean nada más. Pero piensa en un artista rápido. Se los voy a adivinar. Se los voy a adivinar. A ver, espérame. Yo quiero que tú... Pedro Infante, no, espérame, entonces. Espérame, espérame. Espérame, porque yo no pensaba en mi artista. A ver. ¿Qué tan caro puede ser? ¿Cómo has pensado en tu artista? En este... Ok. Apúrale, porque tengo el tiempo medido. Ay, que te crees que yo quiero antes de eso. Mientras pienses en tu artista, tú me vas a decir, alto donde quieras. Alto. Alto donde quieras. Alto. Alto donde quieras. Alto. Donde quieras, se decía. Pero toma la carta, no la veas. No la veas. Y lo seguí sin entender siempre. Y a ti te voy a dar... Ay, un paquete de cartas invisible. Ah, mis cartas. Ok. Tómalo ahí. Y llegó la hora de adivinar. Tenemos aquí unas tarjetas. ¿Tú sabes en qué artista pensó? Eh, no. Damas y caballeros, la primera predicción. Bueno, ya lo había dicho, pero... La primera predicción. ¡Tarán! Aliviné la primera. Ok. A ver. ¿Tú en qué objeto pensaste? Yo tengo aquí lo mismo. ¿Ya te digo? No, todavía no me digas. Yo tengo lo mismo. ¿Quieres ver? Sí. Lo mismo. ¡Tarán! Yo sigo deteniendo las cartas aquí. Pésame. A ver, ¿quién pensó el precio de ese objeto? De Anita. ¿El precio? Las cartas invisibles. El precio. ¿En qué precio pensaste? Ay, no sé. En dólares. ¿Pensaste en un precio? ¿Qué número? Yo lo tengo aquí. 50. No lo sé. ¡En 50! ¡En 50! Damas y caballeros, el código de barras de 50 pesos. ¡Eres un magazo! ¿Qué es un magazo? No es difícil tu objeto. Ahorita lo vamos a adivinar. ¿En qué artista pensaste? Ah, ¿ya te lo tengo que decir? Dímelo, dímelo. Ah, Luis Miguel. Luis Miguel. Señoras y señores. ¡Luis Miguel! ¡Tarán! A ver. Bueno, cuando tenía seis meses. ¡Ah! ¡Igualito! Qué bueno que no dijeron calimba, ¿no? Porque si no hubiera salido. A ver, mi reina, tú tienes una tarjeta, una carta. Sí, no la he visto. No la has visto. Aquí yo tengo una carta que va a ser igual a la tuya. Igualita. A ver. No más que es la mitad. Si tu carta es un 10, este va a ser un 5. Ok. Tú me dices... Y eso un 4, va a ser un 2. ¿Qué carta es? ¡Enséñala! ¿Qué carta es? ¡Un 7! ¿Y esa va a ser de 3,5? 3.5. Estos 3,5. ¡No inventes! ¡Ay, ya! ¿Cómo hiciste eso? Y lo vamos a hacer todavía más difícil. Yo tengo aquí una bolsa y tú tienes un paquete de cartas. Cartas invisibles. Revuélvelas. Bien revueltas. Bien revueltas. ¿Cómo se revuelven las cartas? Primero abre el paquete. Ah, ok. Eso, ya hay que abrir el paquete. Ahora, revuélvelas. Ok. Ya, toma una carta, la que tú quieras. La que tú quieras. Memorízala. Voltea. Espérame, ¿para qué lado está viendo? Para el tuyo. Para el mío, ¿verdad? Memorízala, volteala, yo no la veo. Ok. Y métela en el paquete. Ahora, ven esta bolsa mágica vacía, ¿la ves? Ajá. Aviéntala aquí a la una. ¿La todas juntas? Sí. Una, dos, tres. ¡Ah, caray! Ahora, ¿qué carta era? Era un as rojo. Un as rojo de corazones. Cuando vean una carta volteada, me dicen... Ah, me dicen alto, fíjate. Una carta de... Un as de corazones volteado. Cuando la vean, me dicen alto, fíjate. Si es que ven el as de corazones, ¿no lo han visto? Si ven una carta volteada, la van a decir. Una carta volteada. Ahí, ahí está. Es que tú la volteaste. ¿Y a poco sé es mi carta o qué? ¡Ay, no inventes! ¡Bravo! ¡Oye, qué bárbaro! ¿A dónde podemos ir a ver? ¿A dónde podemos ir a ver? ¡Rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedo ver yo eso! ¡Ay, pues si soy mago, no, Fakir! ¿Dónde me puedes ver? En mi página de internet están todos los datos para ver todas mis specials, mis shows. Estamos haciendo fiestas de niños, fiestas de adultos, fiestas privadas, corporativas, centros nocturnos. ¿Y tu página es...? Hay un montón de lugares en la República, en toda la República Internacional también. Estamos viendo en pantalla el teléfono y bueno, el Twitter. Ahí está el teléfono, ahí está el Twitter. Paquetable. Estás bárbaro. Hay que contratarles a un buen mago, ¿eh? Tu objeto es que te llevas, me vas a invitar a cenar hoy en el noche. ¡Ya! ¡No! ¡Ey, sí que sabe! ¡Ey, sí que sabe! Yo sí soy muy escéptica y mira, mira. Créalo. Mejor vámonos de los lados de la casa.